Bienvenidos a Posada Recrevería. Hoy en Posada Recomienda viene Verónica a recomendarnos El Reino de Betulus de Robin Hood. Una saga de fantasía de las que nos gustan a todos. Espero que os convenzamos. Preparamos un escuten y empezamos. Buenas, bienvenidos a la Posada Recomienda. Hoy os traigo una nueva recomendación y para eso tengo el gusto de traer a Verónica. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un placer. Bueno, os la presento, como he dicho, Verónica. En Instagram tiene un canal que es The La Space. Pasaros por allí, porque yo la he conocido ahí. Vamos, es la primera vez que he tenido el gusto un poquito de hablar con ella un poquito antes de esto. Y me encanta, es que me encanta hacer recomendaciones de libros. Bueno, pasaros. Luego lo dejaré en la descripción del vídeo, que tenéis que pasaros porque me va a encantar. Y ahora vais a conocerla a ella que vais a ver la calidad. Bueno, pero nos vas a hablar hoy de una saga, ¿verdad? Que se llama... Sí, correcto. El Reino de Belutus. Betulus. Betulus. El Reino de los Betulus, sí. Cuéntame, primero, ¿merece mucho la pena esto? Merece muchísimo, muchísimo la pena. La verdad que es todo un viaje. Ahora quiero que me hable... Bueno, primero quiero que me hable un poco de La Madre de la Criatura. Pero, antes de todo esto, si me lo tienes que comparar así con una obra, ¿a cuál se parece? Para más o menos tengamos un pequeño referente. Bueno, pues creo que por aquí va a gustar porque a mí desde el principio, desde el primer libro que leí, el estilo de la autora y la forma de escribir y todo me recordó mucho a Patrick Rothfuss. Bueno, para no digas más. Ya está. Ahí más toca la patata, pues ya lo voy a pedir por Amazon. Vale, vale. Ahí me ha sorprendido. Pero sí, ¿en serio que tiene un parecido, entonces? Muchísimo. Las características del libro es que son libros que no tienen muchísima acción, ¿no? Al final es lo mismo que pasa con El Nombre del Viento y con El Temor, que son libros que sencillamente el mundo te atrapa. Y te metes en la historia y vives ahí, eres capaz de hacer el cambio de moneda. Pero si te preguntan el argumento, bueno. ¿Y está acabada, no? ¿Sí? Está acabada, está acabada. Bueno, eso ya da pie a empezar y a terminarla. Tiene una pega, pero luego sí, eso lo comentamos. Vale, pues luego me lo comentas. Bueno, háblame de la escritora un poquito. ¿Quién es? Pues bueno, la autora es Robin Hopp, que realmente es un seudónimo, su nombre real es Margaret, Margaret Lindholm. Y nada, es una autora americana, nació en los años 50, o sea que ella es mayor, ¿vale? Es toda una señora. Y ella empezó escribiendo con otro seudónimo, novelas infantiles, juveniles, empezó a estudiar en la universidad, pero lo dejó porque la fantasía, y más en aquella época, aunque sigue pasando, no estaba bien vista dentro del mundo de la escritura profesional, ¿no? Nunca se ha considerado literatura de calidad, que sigue pasando a día de hoy, está desmerecida. Y ella lo dejó, y empezó a escribir de forma autodidacta, y estuvo eso 10 años escribiendo cosas así diferentes, pero de repente dijo, pues yo voy a dar un cambio, me apetece escribir otra cosa, y se cambió el seudónimo, pasó a ser Robin Hopp, y fue con esta primera trilogía de la saga que hemos venido a hablar, la primera trilogía es la de Los Batídico, con la que entró por la puerta grande a la fantasía épica adulta, y se consagró. Y es una pena, porque no es muy conocida en España, pero a nivel mundial está considerada una de las madres de la fantasía moderna, realmente. Yo la verdad es que, si te soy sincero, no la conocía. No, ni mucha gente. Cuando hablé contigo para entrar aquí, y me dijiste de lo que ibas a hablar, me puse un poco a leer un poco sobre ella, y dije, joe, digo, bueno, a ver cómo me lo vendo, porque la obra es un poquito, es un poquito densa, ¿no? ¿Densa o extensa? Perdón, eso, perdón, extensa. No, y densa un poquito también, ya te digo. Es extensa, sí. Realmente son la parte, el grueso de su obra, son la saga esta de los Betulus, y son cinco, bueno, cuatro trilogías y una tetralogía, pero en español solo hay tres trilogías, que esa era la pega que decía, está acabada, pero si queremos acabarla del todo, tenemos que leer en inglés de momento. Es una pena, porque las editoriales, la verdad es que no han tratado bien a esta autora. Se empezó a publicar, se abandonó, luego lo cogió otra editorial, se volvió a abandonar, ha sido un poco maltratada, y a mí me parece curioso, porque fuera de aquí, es una autora muy, muy valorada, ya os digo, a nivel de los grandes, de la fantasía épica. Joder, lo que me extraña es que no esté al castellano, que a lo mejor podría no haber llegado a España, pero sí podría haber llegado a Latinoamérica. A Latinoamérica. Claro. No, pues yo creo que porque los derechos los tenían las editoriales españolas, y los tienen que seguir teniendo seguramente, pero los libros están descatalogados, de hecho. Yo tengo aquí los tres primeros, los preparaditos, y la verdad es que son difíciles de encontrar. Yo los he hecho, nuevo creo que tengo, este solo el primero, los otros son de segunda mano. Es verdad que a precio normal, a precio de lo que valía el libro, pero luego ya sabemos que la gente cuando pasan estas cosas, pues se dedica a especular, y se ponen libros por ciento y pico euros. En este caso no pasa, pero son difíciles de encontrar. Bueno, entonces aquí, aparte de leerlo, pues la gente se va a tener que buscar la vida. Sí, es toda una aventura también. Es una pena, porque si la gente, si no puede conseguirlo en físico, muchas veces se va la gente pues a la pena, a la piratería y eso. Pero bueno, yo voy a intentar cogerlo, yo ya vamos, intento cogerlo. Yo os animo porque merece la pena. Además, también me gusta, aunque no estén enteros o sean difíciles de publicar, enteros en español, me gusta darla a conocer, porque a ver si entre todos podemos hacer fuerza para que otra editorial lo coja y lo reedite, o la misma editorial, que me da igual, pero que merece otra oportunidad esta autora. Bueno, pues aquí en La Posada también haremos un poquito fuerza, aunque es un pequeñito, pero bueno, haremos fuerza. Sí, sí, sí. Bueno, vemos que es una obra extensa, se componen muchos libros, ¿y de qué va? ¿En dónde nos metemos? ¿Qué vamos a encontrar en la obra? Pues os hablo sobre todo de esta primera, que empieza con Aprendiz de asesino. Esta es la historia, en este primer libro es un niño, que, bueno, es el hijo ilegítimo de un príncipe, heredero de un reino. Un bastardo, vamos. Sí, lo crió su madre, y cuando ya, pues eso, tiene seis o siete años, no me acuerdo, lo van a buscar desde la realeza y se lo llevan ahí a la corte, pero no lo reconocen, sigue siendo un bastardo, ¿vale? Un poco ahí al hoyo en nieve. Sí, sí. Y es, pues, la vida del niño en la corte, hay sistemas de magia que son súper originales, hay dos, uno que solo es de la realeza, lo tiene por línea de sangre, y luego hay otro que está muy mal visto, que es un poco, hablando de Juego de Tronos, como los cambia pieles, porque puede comunicarse con los animales, pero esa magia está en mal vista, no es aprobada por el resto de la gente y lo tiene que mantener en secreto. Y es un poco la vida, este primero, la vida del niño en la corte, y un montón, bueno, se va cociendo revolución política, lo mal que lo tratan, la vida dura que lleva, un poco así una mezcla de todo esto. Vale, a eso nos enfrentamos. Un poquito más, cuentas un poquito más, o sea, aparte de la obra, luego, una vez que continúa Salé de eso, o sea, que hay guerras, él tiene una finalidad más o menos, sin spoiler. Sí, sin spoiler. Lo que hay es revolución política, así en lo que es Telón de fondo, cambio de reino, traiciones, todo el tema de la magia, se crean como una camarilla del rey, que hacen todo este tipo de magia, es que no quiero spoilear, pero es la prima de la magia, porque es una de las cosas chulas de estos libros, pero básicamente hay muchos enfrentamientos, líos de cortes, ¿vale? Lo típico que todo el mundo tiene que quedar bien porque es la corte, pero luego hay puñales por la espalda, así. Hay un poquito de amor, hay acción, hay un poquito de todo. Vale, 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 genial. ¿Su punto fuerte? ¿Crees que la magia, un poco lo de todo esto, las tramas para ciegas y todo eso? Pues el punto fuerte y lo que más me gusta de Hope es que tiene un muy buen equilibrio entre trama y personajes. La trama está bien, pero avanza a fuego lento, eso es así en todas sus obras. Los personajes están súper bien construidos, son personajes grises, no están para nada idealizados, tienen mucha profundidad, te puedes identificar con ellos y como lo cuece todo tan a fuego lento, el mundo tiene un montón de detalles y te puedes meter muy bien en él. Yo creo que su punto fuerte es esto, es la combinación de ambientación y personajes que te atrapa, que la trama está bien, yo digo, pero lo que te hace que no puedas dejar de leer es eso, que te sientes parte de ese mundo. Es la misma sensación que yo he tenido leyendo a Rodfuss, por ejemplo. Joder, qué guay, es que esa cara que me río porque es que no sé para qué hago esta sección, si es que luego estoy con ansia y es que tengo un montón de libros por leer y es que ya sé que me voy a meter. Pero bueno, no. Bueno, yo cuando termine el primero también haré una breve reseña para más o menos decir lo que me ha parecido. Espero que te guste. Y algo malo sí tiene, vamos, que me has dicho que me vas a contar algo. Algo malo tiene así que no se eche para atrás, que tú creas que puede ser... No, lo que decía antes era el tema este de que no estaba publicada en español entera y a ver, malo, malo como tal, pues tampoco es que sea malo, pero sí, a la gente que le gusten las historias con muchísima acción, que te avance todo el rato así muy deprisa, pues estos libros a lo mejor en algunos momentos les aburren porque son eso de desarrollo más lento y más profundo. Y luego, que aunque son ediciones de bolsillo... Sí, ya lo he visto. Está de aquí, es chiquitita. Para guardarlo en un bolsillo, sí. Sí, sí. Pero no aparentan ser muy gordos, pero luego no sé si se ve la letra. O sea... Sí, sí. Realmente un libro que tiene... Este libro, que es muy finito, tiene 800 páginas. Claro, 800. Te iba a decir eso. A mí me suena así que tiene así 800 páginas. Sí, sí, pero cualquier libro de 800 al lado sería el doble de gordo. O sea, engaña. Pero vamos, que para mí eso no es malo. Y cuanto más, mejor. Sí, sí. No, no, a mí también. Yo, además, cuando me meto, si a mí me meten 14 libros, 14 libros, que como me guste la historia, pues me meto en ella. Eso es. Vale, pues... No te voy a decir mucho más. Bueno, lo hemos hecho muy cortito, pero tiene otras obras que nos puedan interesar siempre dentro de la... Si quieres, si te comento un poco lo que es la saga, cómo está organizada. Sí, por favor. Ella lo que es toda la saga de los Betulus tiene la primera trilogía, que es esta que os he enseñado. Luego las otras dos que están en español, como por aquí también, sería la de las naves de la magia. A ver. Bueno, las leyes del mar, se llama, que tienen este aspecto. Estas son de otros personajes que no tienen nada que ver con los primeros, pero también está en el mismo mundo. Y esta es todo el rato en rollo barcos, piratas y demás. Y luego tiene la tercera trilogía, esta, la del Profeta Blanco. Veis que todo tiene el mismo estilo de portada, quedan súper bonitos en la estantería. Y esta sí, la tercera, sí que recupera a los personajes de la primera trilogía. Se les coge mucho cariño a los personajes. Yo es que me he cariño mucho. Muchísimo, porque es lo que te decía, al ser de desarrollo lento, tú los conoces, y jolín, al protagonista, que se llama Traspié, en español, le conoces desde que tiene seis añitos. Y le ves vivirlo todo. Y lo vives tú con él, porque la escritora narra tan bien, tan bonito, con mucha elegancia, que en eso también me recuerda mucho a Rothfuss. Esa elegancia que dices, no sé qué tiene, pero me parece súper bonito. Las descripciones detalladas, todo esto. Y sí, sí, se les coge muchísimo cariño. Están muy bien hechos, como tienen tantas facetas, son como personas de verdad. Y como supongo que hay que, o sea, tienes que empezar por la primera trilogía, la segunda va a correr, va a... Sí, realmente sí que habría que ir en orden, porque aunque hay dos, luego en la cuarta vuelven a ser otros personajes, y la quinta ya cierra el arco de los personajes del primero, de la primera y de la tercera. Va haciendo así como saltos. Pero sí porque los eventos son cronológicos, entonces mejor leerlo en orden, sí. Y luego tiene historietas sueltas, pero solo hay una traducida, que se llama Regreso a casa, y está publicada dentro de una antología de relatos que publicó Factoría de Ideas, la editorial. Rufus, si es que tiene muchas cosas en común. Como Rufus, solo que Rufus podría ponerse las pilas. Sí, no, ya sí, la verdad es que sí. Escucha, estoy viendo que son todos berseles, no sé por qué no, ¿verdad? Bueno, eso pone aquí, no sé... Claro, por eso digo que si no, que sí es cierto, luego me preocuparé un poco por ver cuánto ha vendido y todo eso. Pero sí, yo la verdad que en ese sentido no lo sé, pero claramente si se le hiciera una campaña mejor o una campaña a secas, porque creo que no se le ha hecho ninguna, creo que le podría gustar a mucha gente, a muchísima gente. Bueno, a ver si hablo con unos cuantos, seguro que a El Reino de Imaginación y todos estos que tenemos compañeros, a Canales Amigos, seguro que... En general, cualquier persona que le guste la fantasía épica, adulta, tipo algunos de los libros de Brandon Sanderson, Patrick Rothfuss, esa gente, gente que le guste el Señor de los Anillos, ese tipo de fantasía lo van a disfrutar. Y aunque están escritos, bueno, estos están escritos en los 90, que he dicho que es una señora, pero que... Tampoco es muchísimo más antiguo, que se nota que fuera fantasía clásica antigua, ¿no? Son perfectamente asequibles hoy en día, no tienen nada... Sí, no se habla de la fantasía de los 70, los 60, si es verdad que... no es tan clásico. Yo viví la de los 80 y fue dura, fue una fantasía dura. Eso es, eso es. Sí, sí. Joder, pues genial, pues no sé si tienes que decir algo más, nosotros el batido de aquí lo recomendamos, no sé, si te queda algo por... No, sencillamente que quería eso, quería presentárosla para que la conocierais, porque creo que merece muchísimo la pena, que os puede gustar mucho, y más a la gente que puede ver tu canal, por el tipo de vídeos y de libros que recomendáis, creo que os encaja perfectamente, y que es súper bonito, la verdad. Luego también, bueno, no lo he dicho, pero tiene animales, tiene relaciones de entre los humanos y los animales, que son muy bonitas, también a la gente que le... que tengan perros, que les gusten las mascotas, seguramente también les toque ahí un poquito la patata. Pues aquí a algunas arcanistas le va a encantar, vamos, seguro que lo van a leer. Bueno, Verónica, que un placer, te voy a decir así en petit comité, que no nos escucha prácticamente nadie, me recuerda si tú tuvieses que poner un personaje de Rufus, tienes una pinta de vi, no sé si te puede molestar o no, que no te voy a dar ni una pizquita de mi sangre, por si acaso. Que lo dicho, joe, ha sido un placer, que espero que te pases un día, porque esto, bueno, esto se recomienda, pero espero que te pases un día realmente por nuestra posada, que conozcas a todos los arcanistas, porque te va, tenemos un buen rollo, no, no, ya vamos, nos veremos, porque yo encantado, muchas gracias de verdad por ser tan simpática, por querer entrar, porque vamos, te asalté directamente en tu canal, dice, ¿quién será este loco? Este zumbado. Y nada, ya ves. No, a mí me dices, vente aquí a dar la chapa sobre libros y yo, a tope. Joder, pues de verdad que se agradece muchísimo. Nada, compañera, pues lo dicho, que a ver si un día nos vemos en la posada, nos tomamos un escuten juntos y mil gracias por pasarte y por recomendarte. Muchas gracias, gracias a ti. Hasta luego, chau a todos, nos vemos en la posada.